Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforged en los Q-Stone Maps. Esta es la segunda parte del vídeo anterior. Espero que no os haya molestado demasiado el tema de haberlo dividido en dos partes, ¿vale? Ha sido porque el vídeo duraba una hora y hay que jugar... Os lo dejé en un comentario fijado, pero para quien no lo haya leído, pues os lo explico, ¿vale? No es por el tema de dinero, ¿vale? Porque los vídeos reportan, la verdad, es que muy poquito dinero, pero sí para el tema de la retención de audiencia, que tengo que jugar con las reglas de YouTube y a YouTube no le gustan vídeos donde la gente no clique cuando se les muestra y que haya poca retención de audiencia. Cuando un vídeo es de una hora o incluso de media hora o cuarenta minutos, la retención de audiencia se desploma y eso a YouTube no le gusta. Y como a YouTube no le gusta, dice tu canal caca y pues deja de mandar impresiones y de que tu contenido se recomiende más, ¿vale? La cosa es que he decidido cortarlo por la mitad, más o menos, y a dos resultados, ¿vale? Os voy a dejar aquí en pantalla, pues que veréis que el vídeo que he subido recortado, pues está ahora mismo el top 1 en cuanto a visualizaciones en ese periodo de tiempo de los últimos 10 que he subido, así que, pues bueno, se la hemos hecho a YouTube, ¿vale? Simplemente que quería explicarlo por si alguien la había sentado mal o lo que fuera, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con la segunda parte y con el desenlace de aquí nuestra amiga La Roca. Disfrutad. Hombre, esto no lo vamos a hacer del tirón, evidentemente. Pero qué cosa, ¿no? Vale, esto es otro que vamos a mirar mientras. Es que no lo veo, tío. Yo sé que vosotros lo habéis visto ya antes, pero... ¿Qué es esto, tío, inamovible? Me está bajando la vida, ¿no, no? Es que han cambiado cosas, pero... A ver, vamos a matarlo ya, ¿no? No, lo habré visto... Me habréis visto pasar por el objeto 40 veces y no consigo yo verlo, tío. Sorry. O a lo mejor lo han cambiado, no sé. Es que esto no salía aquí antes. No me acuerdo, la verdad. Vale, contra esta... El pavo este no nos toca. Que yo creo... No sé si nos ganaría ahora mismo con el daño que tiene. En verdad, no tiene auras. Nos va a tocar contra la Roca, ¿eh? Nos va a tocar pelea de tanques otra vez. Que bueno, me da un poco igual porque le sacamos mucha historia. Este no tiene que hacer. El naranja es que es nuevo, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace el enfermo, tío? Es nuevo. El naranjita es nuevo. O sea, tenemos que pegar la G y la T, ¿no? La G y la T. Va. Va, pues nos va a tocar contra el verde. Nos va a tocar contra el verde, gente. ¿Estará aquí? Tío, a lo mejor la han pasado aquí, pero no. No sé. Me estoy rayando, tío. Ya me lo dejaré en los comentarios. Si no... Que a lo mejor no está, ¿eh? No sé. Pero no está. ¿Joder, spell? ¿Qué es este spell? Este no es. Vale, Cocos ha salido. ¿Quién es Cocos? El azul. ¿El azul? Hostia, se ha salido. Ah, no. Pues me ha tocado contra este, tío. Me ha tocado contra el fulano este. A ver qué pasa. Buah, no tengo maná, tío. Esto es una liada. No tenía que haber tirado esto porque necesito el lighting. Para matarlos. Me lo voy a tirar ahora. Se mata. Lo malo. No tenemos... No tenemos el tema de lo otro para hacerlo. Ni tenemos todavía subido lo de... Ni tenemos subido la regeneración de maná para que no nos moleste tanto. Es que no. No vamos a poder pillarlo. No podemos. A ver, que él tampoco puede hacer nada. O sea, él no creo que me mate tampoco. Creo, eh. Bueno, a la larga... Si lo juegas así, espérate. A lo mejor se me da una sorpresita ahora, eh. Cuidado, eh. ¿Ahora? No, pero es que no lo que puedo matar, tío. Es una putada. Es una putada, pero no puedo matarlo. Se cura mal de lo que tal. Cuando el tío no se pueda... Cuando el tío no se pueda tal... Pues entonces no lo cargaremos. Ahora mismo, como veis... Se tiene que confiar, gente. A ver, lo bueno. Yo estoy ganando... A mí esto me está sirviendo para ganar también, eh. Porque estoy ganando tema de... Se ha matado, al idiota. Se ha confiado. Se ha confiado. Me creía que me tenía. Se ha muerto con el escudo de rayos. Como lo hemos baiteado, eh. La baiteadinha. No, pero... Pero ¿dónde está, tío? El objeto, por favor. Incrementa el daño. Es que no sé dónde está. Aumenta la velocidad de movimiento de oro que la lleva. Pero esto no es. Buah, qué rayo me está dando, tío. Esto es lo que vamos a comprar ahora, eh. Está with Thor. Es que encima... Encima es que se stackea, ¿sabes? Esto se stackea con las otras dos habilidades. Es una locura. Es una locura. A lo mejor... Bueno. A lo... A ver. Me hizo un attack speed. ¿Lo habrán quitado, tío? Para balancear. ¿Lo habrán quitado para balancear? Lo bueno es que nosotros cada vez... Cada vez vamos a ser más y más y más y más poderosos, ¿vale? Cada vez más poderosos. Nos da igual. Pero me está dando mucha... A ver. Este no es. Este es el Soul Reaper. Nada, voy a dejar de mirar. Voy a dejar de mirarlo porque no lo encuentro y me está dando mucha rabia. Ya no sé si es que no está o qué pasa. Vamos a ir a... No sé. Vamos a ir a lo que yo iba. Nos mejoraremos el aura esta... Esta de aquí. ¿Vale? Para tener más velocidad. Que ganamos un poquito más de velocidad en movimiento y ya está. Llegamos a 400 ya, ¿eh? ¿Cuándo tenemos de reducción de daño? 96%. Que se van a estampar. Let's kick orange. ¿Pero por qué, tío? Otro que me quiere echar el pilas, tío. Te he picado. Buah, pues ahora cuando nos convirtamos en una puta roca de marmolítico. Es que la gente pica. Además, ha perdido porque es tonto. O sea, ha perdido porque es bobo. Porque el tío se ha querido estampar contra mí, ¿sabéis? O sea, el tío ya lo tenía ganado. Yo no tengo manera... Yo no tengo manera... Él lleva una build, que no sé qué build es. Que se recupera el mana infinitamente y... Mira, esto vamos a... No tengo. No tengo. Ah, no tengo porque pierdo. Lol. Me tengo que pillar libros para esto. No me puedo creer. No, se ha muerto. ¿Quién se ha muerto? El... Hostia, se ha muerto. Se ha muerto el... El... El pobrecito ese, ¿no? Se ha muerto este. Estaba claro, ¿no? Estaba claro que iba a palmar. Y este no ha palmar de milagro. O sea, y este pavo le hemos ganado porque es tonto. O sea, porque es tonto, sin más. Porque él tiene una build que se recupera vida. Bueno, tampoco. Vamos a matarlo rápido. Dejaros que limpiamos. ¿Quién ha muerto el...? ¡Oh! ¿Ha muerto el verde? Pues yo diría... Bueno, no lo sé, pero... Se nos ha puesto muy de cara esto, ¿no? ¿O qué? Nos vamos a pillar esto. Vamos a hacer esto. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto porque nos da más armadura, más fuerza. Absorbe un spell cada 12 segundos. Y encima puede pegar un castañazo, ¿no? ¿Visto? Pero muy pronto. Bueno. Esto es lo malo, que me quedo sin maná, tío. Tengo que subir. ¿Esto por qué es? Pierde... Cuando subo de nivel. Ah, cuando subo de nivel, pierdo agilidad y pierdo inteligencia. Se vuelve más tonto el bicho, tío. Vale, pero bueno. Esto se soluciona haciendo así un poco y ya está. Eh... Pues el que más idea parecía que tenía era... Hostia, la Devotion. No me he pillado la otra... Esta habilidad se nos ha olvidado. No me acuerdo cuál fue la última que pillé. Pero esta a lo mejor... A ver. La Devotion hubiera sido muy buena. Porque sería todavía más defensa. Ah, es que se muere. Tú fíjate cómo se muere. O sea, no hemos pegado ahora y se han... No hemos pegado prácticamente y se han muerto. Solitos. Es que tenemos una cantidad de defensa. Lo único que nos hace falta es el Move Speed, supongo. Que no nos puedan quitear. Si supiera así está el objeto. Pero como no lo veo, porque soy medio bobo, o lo han quitado. O medio bobo o lo han quitado. Hay dos posibilidades. Uh, guay. Esta es muy buena para nosotros, eh. Aquí nos van a bufar, eh. Nos van a bufar un poco. 419 más 182. Creo que tenemos un 99 ya, ¿no? Un 97. Fijaros que ya sin pegar. O sea, sin pegar ya... Pillamos, o sea, matamos más o menos... ¡Era este, tío! Vale, lo acabo de ver. Dios. Lo acabo de ver. ¿A cuánto estamos? A 27. Ya está. Menos mal que lo he visto, eh. Menos mal que lo he visto. Porque es que si no, para leeros luego los comentarios a vosotros. En plan de... ¡Idiota! Lo has visto 40 veces y no te enteras. Pues con eso yo creo que la van a tener muy complicada ahora, eh. Porque ya el tío... El tío este no va a poder corretearnos para... Para salir por patitas. Yo creo que nos va a dar encima para... Mira, nos vamos a poner... Me voy a poner esto para generar más rápido el maná. Por si el tío nos quitea o cualquier historia. ¿Vale? Ya nos compramos la cacharra esta. Nos compramos la cacharra esta. Y ya no... Aparte, ganamos mil y pico de maná. Que nos hace falta. Porque el bicho este se vuelve cada vez más tonto. ¡Uy! Aquí nos vamos a hinchar. Aquí nos hinchamos. Aquí nos hinchamos. No podemos hinchar. ¡Uy! No sé cuánta armadura nos ha subido en esta round, pero... Increíble. Ocho mil. Vale, ya tenemos... Ya tenemos esto. Ya tenemos esto, gente. Ahora nos vamos a poner esto, ¿vale? Mira, ya llevamos... Llevamos... Llevamos chill. Es que este tío, no sé. Es que... Va full... Full psicopata, va, ¿no? Pero es que esto se le va a morir... Se le muere de un golpe, como habéis visto. Los bichos, o sea... Tú miras cómo se mueren los muñecos. Que es que... Voy a limpiar el primero. Acabo... He limpio el primero... Sin soltar una hostia. Bueno. Balance. Vale, pues ahora lo siguiente... Que nos vamos a hacer era... Lo que valía diez mil, ¿no? Que era... Lo que nos daba armadura... Esto de aquí, ¿no? Lo que... Vale, esto, esto, esto. Viene el PvP ahora, ¿eh? Quedamos tres nada más. Hay que ver la peña, ¿eh? La peña va... Borracha, ¿eh? Este no creo que tenga nada que hacer. O sea... Siete mil de vida contra 25 mil. No tiene élite ni siquiera para poder quitearme. Va a palmar. No, pues no palmar. Cuando le he pegado casi muero, ¿eh? Pero una vez dejo de pegar, ¿no? Se matan, tío. Es que se mata. Yo solo me tengo que dedicar a corretear. Corretear y... Corretear y pisarle la cabeza. Bueno, y el otro. A ver el otro. O sea, corretear... Vale, corretear y tirarme de escudo de rayos, ¿vale? Pero que tenemos que hacer. Como si estuviéramos enfermos. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué asco da! Y eso que la build no la hemos improvisado. Y es un poquito mierda, ¿vale? Es bastante mierda, de hecho. Pero bueno, mira. Al final se los ha olvidado. Y no nos hemos puesto el avatar. Un poco de desastre, la verdad. A ver. 96. Bueno, este es oro que... Este es oro que voy a vender aquí. No lo quiero para nada. Queremos lo de... Queremos esto de aquí. Lo que nos da más armadura. Y que reflecta daño y todo. Y además puede soltar una hostia de 700 de daño, ¿no? Esto es al atacante, además, ¿no? Podéis... O sea, cada vez que... Cuando el héroe es atacado tiene un 25% de habilidad... De... De... De probabilidad... De meter una... Un castañazo de 700. Que eso está de puta madre porque... Encima... Nos vamos a limpiar los... Vamos a matarlo. Rápido. No hemos llegado a 500. No hemos llegado todavía. Todavía no hemos llegado a... A ver. Es que nos falta un montón de cosas por subir, en verdad. Exigimos más madera. O sea, esto no tenemos al 7 nada más. Esto está al 20, esto está al 20. Pero el resto... Ah, esto tampoco. Está todavía subido. Los ataques no pueden ser reducidos por 2 por 6. Vamos a... Ah, es que se matan. Mira cómo se matan con la espina. Se matan todos. Espectacular. Vamos a terminar... Vamos a terminar de subir esto, ¿no? Que no lo había terminado. Ya lo tenemos, ¿no? Al 20. Sí. Vale, pues... Espinitas ahora, supongo. Que se hagan... Que se hagan pupita. No me da mucho miedo este... Bueno. El problema de este bicho es que está haciendo la build de daño de caos, ¿eh? A saco. Pero bueno. Es que... Los bichos tochos son los más rápidos de limpiar. Y este tío no sé cómo me ha quitado tanta vida, la verdad. O sea, ese pavo... Exigimos más madera. Pero que cuesta 20. ¿Las espinas valen 20? Hostia, valen 20. Me creé que eran 10, ¿eh? Me creé que eran 10. Y esto daba regeneración de vida aparte, ¿no? Sí. Ya mismo no hacemos élite. Hacemos el ítem, vendemos y luego... Habrá que ver. A ver, espinitas por aquí. Exigimos más madera. Vamos a ponernos esto. ¿Cuánto era? 10.000. 10.000. Pues para la buchaca. Vale, ¿qué más nos podemos hacer? Se ha hecho lo mismo que nosotros. Uh, aquí nos podemos hinchar también, ¿eh? 335. Un 98% ya. Esto... Mira, mira, mira cómo me gana. Mira cómo nos sube. Mira cómo nos sube la defensa, ¿eh? 516, 520, 522. Vamos ahí. Ya no la defensa. Puedes subir la defensa o la vida, ¿vale? O sea, la pasiva es... Bueno, no sé si es vida... Las dos, ¿no? Ah, vale. Los dos. O sea, nos sube. Este dos de defensa nos está subiendo también 50 de vida. Pues no sé cuánto teníamos, pero nos ha subido una barbaridad. Vale, vamos a meter... Vamos a ponernos esto, el aura este. Para tener regeneración de vida. 30.000 de vida tenemos, ¿eh? ¿Esto qué es? Incrementa la... Attack rate va a 50. Ah, vale. Para... Vamos, este tío va full de summon, ¿no? Nada, si son poquitas, aguantamos. Si son... Si son... O sea, si son muchos, aguantamos. Que nos suba un poco la armadura y fuera. Es que limpiamos sin pegar. Bueno. Estupendo. Eh... Las espinas, las espinas. Perdón, que no las he subido todavía. Exigimos más madera. Y no me he mirado qué me voy a hacer ahora, tío. Eh... No sé qué hacerme, la verdad. A ver. Esto... Eso daba... No, pero claro, esquivar no queremos. Nosotros no queremos esquivar. Nosotros queremos que se machaque. No, esto lo vamos a limpiar rápido. Esto... Esto lo limpiamos rápido, gente. Exigimos más madera. Tengo ganas de pelearnos. No sé qué hacerme ahora, eh. Eh... 150, 50. Hostia, ¿esto qué haces? Shiner Nightmare. ¿Esto es nuevo? O sea, los silencia. Los silencia. No he visto por cuánto tiempo. Ah, es que se matan. Se matan, gente. Se matan. Bueno. ¿Por cuánto tiempo esto? Ah, por tres segundos. Bueno. Hombre, una mala... A ver, unas malas podemos... Yo que sé. Podemos hincharnos de... Uh, aquí a lo mejor muere alguien, eh. A mí me ha solto una buena hostia. O sea, tiro este, eh. What the fuck? Me ha pegado ahí una collejita... Una collejita guapita, eh. A ver, esto está, esto. Empezamos a subir esto. Exigimos más madera. A ver, es para que no. Hombre, los libros me los puedo gastar... O sea, el dinero me lo puedo gastar en libros si quiero, ¿no? Nos metemos fuerza y ganamos... Cada punto primario. Regeneración de vida. Nos podemos poner aquí full locos, eh. ¿Verdad? ¿Ponemos? No, a poner, ¿no? ¿O qué? Exigimos más madera. Toca PvP. Contra quien nos toca. Ojalá me toque contra los dos. Para mirar. Nah. Me va a tocar contra el ganador de aquí. No sé muy bien quién va a ganar, eh. Este me ha pegado buenas hostias. Hasta que no he dejado yo de pegar... Me estaba reventando. Ahora que tenemos nuevo, tenemos... Oye, tenemos esto, ¿no? A ver. La ha ganado, ¿no? Hostia, la ha ganado por poco, pero la ha ganado. Por poco, pero la ha ganado. Bueno, esto contra él. Esto lo podemos vender porque no nos va a curar absolutamente nada. Tenemos 1.600. Vale. Hostia, el stun no lo he... El stun no lo he puesto, eh. Ah, se mata. No puede. No puede, si es que... No puede. Y eso que tiene un ítem que me está bajando la defensa. He visto que tiene 230 y pico de defensa, pero da igual. Ahí va. ¿Qué nos han dado? A ver. 12 agilidad. O sea, más 12 agilidad. Fuerza, inteligencia. Y da un 15% de... Ah, escucha, coño. El objeto que está diciendo de... ¿No? El objeto que está diciendo de pillarme. No, no. Que no quería pillármelo porque esquivaba. Perdón. Se me va la pinza, tú. Es que tenemos... Vamos a tener una cantidad de vida absurda. Absurda. O sea, tenemos 37.000. Y ahora cuando subamos todo... Porque este hay que subirlo, este hay que subirlo. La piel. Hostia, este hay que subirlo. Lo de la piel. De hecho, yo creo... Se muere. Entonces es que limpiamos. Vamos a meter dinero... Espérate, espérate. Vamos a hacer esto porque no me... Pues está aquí el colega contra mí nada más ya, ¿no? Pues no sé yo si este tío me va a poder ganar, la verdad. Sinceramente. No lo tengo muy claro. Bueno, a lo mejor tiene un... Tiene... Bueno, tenía el avatar, ¿no? Tenía avatar, el tío. Tenía avatar, el tío. Limpio, limpio. Es que no puedo... Me cargo los muñecos. Sin atacar. Lo que vamos a hacer es... Terminarnos de subir nuestras historias. Vale, la piel y tal. También. A ver, la piel está... Vale. Vamos a subir el stun. Bueno, el stun. Hombre, bueno. Sí. Por si necesitamos... Huir. Que no creo. Pero por si acaso. Nah, este es muy bueno. Este es muy bueno también. Es que tiene muy poquita vida, ¿eh? Ah, lo mato yo primero. Hola. Es que tiene muy poca vida. En verdad, el tío. Vamos a hacer este de move speed. Que esto... Realmente... No sé hasta... No creo que... Exigimos más madera. Te reduce un 50% el move speed... Y el attack rate va... 150. Bueno. Cuidado. No sé si aplicará bien. Este va... Este va... Lo que pasa es que este tío ataca. Y yo no voy a atacar. Porque yo me puedo poner con... Con esto, ¿eh? Puedo aguantar. Él tiene más DPS. Él tiene más DPS. Él tiene más DPS que yo. Lo que pasa es que yo tengo más vida... Y su DPS no le vale contra nosotros. Tal y como vamos ya. Porque se mata. Mientras más pegue, peor pa'l. Vale. Vamos a poner menos esto. Vale. Este ha subido menos el Stump, ¿no? Se está subiendo este libros... A Tutiplem. Y esto acaba ya, ¿eh? No llegamos al 99, ¿no? No llegamos. Se puede llegar al 99, ¿sí? Exigimos más madera. Vale. Nos queda uno más. Y ya el resto de libros a fuerza saco. A meternos vida. Que es lo que está haciendo él. Que se está metiendo vida por un tubo. Bueno, o nos metemos agilidad también para más... Vamos, la agilidad. Es que cada tres puntos... Yo creo que no. Yo creo que voy a subir la vida. Ya está. No me lo puedo creer, gente. Que acaba de failear el pavo, tío. Pues nada. La roca. No va a haber PVP final. Vamos a limpiar rapidito para pasárnoslo. Y la próxima vez... Ah. Atentos a la pestaña de comunidad, ¿vale? Que estas partidas... Las avisaré por... Bueno, ya hemos ganado. Congratulations. Thank you for playing. Bueno, pues... Ahora, ya que hemos llegado aquí. Quedan cuatro oleadas. Vamos a hacerlo. Está claro que lo vamos a terminar porque... A la roca esta ya no la tumban y tal. Pero atentos a la pestaña de comunidad. Que cuando vaya a crear mapas personalizado... Os lo pondré por ahí. ¿Vale? Os lo pondré por ahí para que... Para que os unáis y juguemos. ¡Qué decepción! Pues me creía que el tío iba a llegar, la verdad. ¿No? Tenía buena pinta, en verdad. No sé. Me la he liado, supongo. ¡Eh! Me la puedo poner. No, no. ¡Eh! Me la puedo poner. Hostia. Pero no sale aquí. Una, dos. Una, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Es que son diez. Vale. Vale. La roca, inabobible. Os traeré la próxima vez un vídeo con el paladín. ¿Vale? Ya vamos a ver... Vamos a terminar de hacer esto. Simplemente para pasárnoslo ya. Porque si no me va a dar... Me va a dar un top muy fuerte. Pero vamos. Ya veis que eso está finiquitado. Finiquitado. ¡Ay, qué decepción! ¡Qué rivales más decepcionantes! Exigimos más madera. Mírete ahí. ¡Chúfate, libro! Ahí. Se necesita más oro. ¿Lo tenemos al máximo? Bueno, claro. No sé si está al máximo. Hasta que no me salga el fire lure. Dos niveles, ¿no? Dos nivelesitos y lo tenemos. Te imaginas que ahora se ve un bicho súper gordo y me mata. Es espectacular, ¿eh? Y esto ha sido sin tres hard de arma. O sea, hemos llegado al 99% de reducción de daño sin ser pesado. ¿Vale? O sea, tomándonos un poco nuestro tiempo, evidentemente. Porque el personaje funciona así. Cogerte un golem y no hacer eso es de tontico, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Intentad no checar el botoncito de me gusta para más mapas personalizados. Y nada, como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.